Desde que naciera el pasado 22 de enero ya habíamos podido contemplar algunas imágenes de uno de los bebés más famosos del planeta, pero no ha sido hasta ahora cuando Sakira se ha decidido a mostrarnos una fotografía tan de cerca de la carita de su pequeño. La ocasión lo merecía y es que Milán Piquemebarac cumplía sus primeros dos meses de vida, algo que ha llenado de alegría y emoción a la cantante colombiana, quien no ha podido reprimirse y ha subido esta tierna fotografía a su perfil personal de Twitter. Pero como decimos, esta no es la primera ocasión en la que la pareja de celebrities ha decidido compartir imágenes de su primogénito en las redes sociales. Todo comenzó hace unos meses, mucho antes de que el pequeño Milán viniera a este mundo. Entonces Gerard Piqué subió a la red la ecografía que le hicieron a Sakira cuando esta estaba embarazada de siete meses. Después Piqué difundió otra imagen en la que podíamos apreciar los piececitos del recién nacido. Y así otra y otra más. Instantáneas suficientes para crear un primer álbum del pequeño que estamos seguros de que seguirá creciendo con el tiempo con nuevas imágenes entrañables.